Vamos ahora con la denuncia que nos ha enviado a nuestro WhatsApp Tito, un vecino de Arturo Soria, y es que el vandalismo se está apoderando de las calles de su barrio, que han visto cómo en las últimas semanas arden varios vehículos estacionados en la vía pública. Desde hace un mes, los vecinos de Arturo Soria no saben cómo van a encontrar sus coches cuando se levanten. Una ola de vandalismo está azotando el barrio y se sienten abandonados. Teodoro, ¿qué es lo que ha pasado y qué está pasando aquí en el barrio? Están pasando, quemando coches casi todos los días. ¿El último incidente ha sido este? ¿Os habéis levantado con esto? Esta noche. Esa ha sido esta noche. ¿Qué os dice la policía? La policía dice que no puede poner cámaras por la protección de datos. Nosotros tenemos nuestro garaje comunitario y toda la gente mete... Pero claro, hay en casas que hay dos o tres coches y lo dejas en la calle y te encuentras a la mañana siguiente este plan. Los incidentes se repiten y son varios en una misma noche. Pues esto mismo fue el mismo sábado, este sábado pasado. Bueno, de hecho es que todavía se ven los restos de los cristales y de la zona quemada, pero es que Teodoro, uno de los coches que quemaron, que estaba a la vuelta, era el de tu hija. El de mi hija, el de mi hija. La rueda de atrás y toda la parte del paragolpes y todo, se quemó entero. O sea, quemaron dos coches la misma noche. La misma noche. Y una cosa muy aleatoria, uno en una calle, otro aquí... Y otro en otro. Muy cerca, pero no juntos. ¿Por qué la han tomado con vosotros? Ah, pues no lo sabemos. ¿Alguien que nos tiene rabia? No sabemos, porque hemos ido a la policía, está denunciado. Todo lo que ha pasado está denunciado en policía y tenemos las denuncias, pero la policía de momento no ha podido hacer nada. Estos actos vandálicos comenzaron de manera más sutil. Alfonso, este es vuestro coche. Todo empezó así, con unos rayajos, pero es que en vuestro caso se han ensañado. Se ensañaron con cristales, capó, puertas, está denunciado y ahora se ha escalado, rupturas y quemar coches. Vosotros en vuestro caso decidisteis mover el coche visto lo visto, porque ya lo siguiente era que lo iban a quemar. Así es, ya se han ensañado en redentro del coche y ya, como estuvo próximo al otro coche que quemaron, hemos decidido moverlo de la zona. ¿Cómo va el tema de los seguros? Por lo menos esto os lo cubre. Sí, tenemos seguro a todos riesgos y por vandalismo, con la denuncia puesta, nos lo cubre. La cuestión es que no queremos todavía arreglarlo. Si no se subsana, nos sigue en redentro del coche. Esperamos para después del verano dejar el coche perfecto y que la seguridad del barrio se mantenga. Los vecinos piden más presencia policial y un barrio más seguro. Ojalá pronto se localice a ese vándalo pirómano o vándalos o pirómanos, porque puede ser más de uno los que están actuando en esa calle Arturo Soria.